EFEMÉRIDES 14 de octubre de 1914 Se declara soberana la Convención de Aguascalientes 14 de octubre de 1947 Charles Chuck Giger se convierte en el primer hombre en romper la barrera del sonido 14 de octubre de 1964 Martin Luther King es galardonado con el Nobel de la Paz 14 de octubre de 1968 The Beatles finalizan las grabaciones del álbum blanco 14 de octubre de 1975 Nací Chasney Teresa Lewis, cantante y compositor integrante de All Saints 14 de octubre de 1985 Nací Cherlyn, actriz juvenil mexicana Informó para Arriba Corazones, Mark Hernández Muchas gracias Mark por esta información